Hoy mañana paro de 48 horas de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con ICET y la Agencia de Promoción Científica. Estamos reclamando recomposición salarial, ya que no nos han dado aumento desde el año pasado. La paritaria estuvo cerrada hasta el mes pasado y nos dieron apenas un 7% de aumento, que no cubre no solo la inflación, sino ni siquiera los gastos extras que tenemos por el teletrabajo, por ejemplo. Que muchos de nosotros nos estamos obligados a hacer. También estamos pidiendo para que los becarios que han sido prorrogados en sus becas hasta fin de mes no queden fuera del sistema y también un convenio colectivo de trabajo donde podamos discutir el sueldo y la recomposición salarial por fuera de la Administración Pública Nacional. Porque tenemos trabajo específico y necesidades específicas. ¿Cuántos trabajadores son aproximadamente? En CONICET la planta es de 11.000 científicos, 11.000 investigadores, aproximadamente 3.000 personal de apoyo, que somos los llamados CPA, 1.000 administrativos y aproximadamente 11.000 becarios. Así que es una planta bastante importante de gente que se dedica exclusivamente además a la investigación científica, por lo que necesitamos sueldos dignos. No nos podemos dedicar a otra cosa, el CONICET nos impide dedicarnos a otra cosa. Así que... ¿Cuál es el porcentaje que están pidiendo ustedes? Y nosotros, el porcentaje que estamos pidiendo es el 50% de aumento, como mínimo, que es lo que perdimos en estos cinco años de inflación y de financiamiento del Consejo. Porque además este tema no solo es el deterioro de los salarios, sino también la práctica de financiación del CONICET. Hay menos presupuesto para los institutos, hay menos proyectos subsidiados, menos dinero para investigar. De hecho, algunos investigadores y muchos CPA estamos poniendo dinero en nuestro bolsillo para poder garantizar las tareas diarias.